Lo que pasa en las calles, en su zona y en su barrio es muy importante para nosotros. Bienvenido a su sector reporteros, el día donde usted es nuestro reportero. Queremos ayudarle a encontrar a sus familiares. Sabemos el dolor que muchas veces sienten muchas personas y estamos buscando a este chico que está viendo usted en pantalla. Preste mucha atención. Se trata de Giovanni Choquel, está desaparecido desde el pasado martes 17 de enero. Ese día había salido de su hogar ubicado en el municipio de Achocaya. Aproximadamente a las 11 de la mañana y desde entonces no se sabe nada de él. Él está delicado de salud y padece de epilepsia. Por favor, ayúdenos a encontrar a este joven. Pero le paso una pregunta. ¿Qué haría usted? ¿Qué sería capaz de hacer por un cupo de colegio? Sí, estamos en época escolar y miren nada más. Esto es de noche. Estas imágenes nos llegan desde la unidad educativa Cobol de la zona Chumani, provincia cercado del departamento de Cochabamba. A estas horas de la noche ya existen filas y los padres de familia pernoctarán toda la noche en el lugar. Sí, esperando inscribir a sus hijos. Según nuestro reportero al día, son los mismos padres de familia que controlan y exigen que sí o sí se queden en las filas. Caso contrario, perderían sus lugares en las mismas. Lo que ocurre en las calles, en tu barrio y lo que te ocurre a ti es importante para nosotros. Están obstruyendo el paso. Todos los días pasa algo que cambia nuestra historia. Y tú eres parte de ella. En esta calle hay mucho asalto y es bastante. No olvides que ya eres nuestro reportero al día. Envíanos tu video y en un minuto cuéntanos lo que está sucediendo. No así. Así. Noticieros al día. Una familia que se hace cada vez más grande. Porque tú eres nuestro reportero. Reporteros.